¿Qué tal loquitos y loquitas? Empezamos este anime viendo a Hikari Tutsui, un estudiante normal que estaba corriendo porque iba a llegar tarde por plena vez a la escuela. Al llegar el profesor, lo castiga a él y a Hiroha y Garashi a limpiar la basura alrededor de la piscina. Hikari dice que Hiroha es de otro salón y que básicamente es todo lo que odia de una chica 3D. Pero esta solamente lo miraba, y lo llama asqueroso y se va de aquí. Ya en clase, Hikari estaba renegando porque Hiroha lo llamó asqueroso. Hasta que aparece Ito, su amigo con unas orejas de gato, diciéndole que siempre los han llamado así y que él ya aceptó su manera de ser. Hikari cree que Hiroha no llegará al castigo, pero se da la sorpresa que sí estaba acá. Aunque cuando empiezan a limpiar, caen en la piscina. Por lo que Hikari recuerda que llegó tarde a la escuela por quedarse viendo un anime de una chica mágica llamada Esomichi, pensando que al menos no fue en vano. Al salir de la piscina, Hiroha le pide su camisa para estrujarla, pero Hikari no desea quitársela y se altera al ver que ella se saca la blusa y se queda con su polo sin mangas debajo. Por lo que ella le pregunta si es que aún es... Hikari se ofende y le reclama lo de la mañana, pero ella le aclara que no lo llamó asqueroso, y se despide para irse a cambiar a su casa diciéndole que él hace lo posible por mantenerse casto y ser un gran mago, en forma de burla. Después de esto, vemos a Hikari con Ito en un restaurante jugando con sus videojuegos, y hablando sobre los malas que son las chicas 3D. Cuando en eso, llega Mika, una antigua compañera de clase de Hikari con su amiga, y empiezan a burlarse de él y de Ito. En eso, Hikari las calla, y aunque Mika se altera y empieza a insultarlo, él no puede hacer nada. Hasta que, de repente aparece Hiroha y las trata mal a ellas, haciendo que se bañen de aquí. Luego se sienta con ellos y les dice que ella no tiene amigos, y hace todo sola. Por lo que se va halagando el gorro de Ito, y haciendo que éste piense que ella es una chica 3D buena. Al día siguiente en la escuela, Hikari se encuentra con Hiroha, y cree que no lo iba a saludar, pero sí lo hace. Más tarde, Hikari estaba en los pasillos cuando ve de repente a dos chicos peleándose por Hiroha, ya que pensaban que ella salía con ellos. Uno de estos huye, pero el otro estaba enojado porque ella aclara que no sale con nadie, y pues éste de la nada quería agomearla. Entonces Hikari corre a defenderla, pero como el otro chico es del club de karate, más bien lo termina agomeando él al otro. Al reaccionar, Hikari ve a Hiroha, quien le da un beso de agradecimiento, y le dice que se vaya, que él irá a la enfermería. Al día siguiente en su salón, Hikari estaba todo vendado conversando con Ito. Cuando en eso aparece Hiroha invitándola a salir. Pero para sorpresa de todos, Hikari la rechaza, por lo que ésta se va. Luego vemos que al salir del hospital, Hikari ya no tiene las vendas, pero Ito le sigue mandando mensajes sobre lo ocurrido en el salón, y que no debería comportarse así. Cuando en eso ve a Hiroha cerca de aquí llorando, así que decide perseguirla para ver qué es lo que estaba sucediendo. Durante todo el día la siguió, hasta que al fin llega a una librería donde la acusan de ladrona, y ella enojada empieza a sacarse todo. Y cuando se va a quitar la falda, Hikari que estaba de incógnito, la defiende, por lo que la encargada de la tienda se disculpa. Al salir de aquí, estaba lloviendo y Hikari le da su paraguas, y le pregunta que por qué lloraba, pero ésta no le quiere responder y se disculpa por invitarlo a salir, aunque le dice que no lo hizo por capricho, sino porque al verlo defenderla casi llora, justo como en la librería, y se va de aquí. Al otro día, Hikari se levanta con fiebre y con gripe, y aunque su madre le dice que se quede en la cama, éste se va a la escuela, y otra vez lo castigan junto con Hiroha, quien se había quedado esperando. Ella acepta la culpa por su resfrío, y por ello le da un beso, dejándolo sorprendido. Luego de que ésta se vaya a limpiar la piscina, llega Ito y Hikari le pregunta si cree que él se podría enamorar. Luego se va a ver a Hiroha, quien estaba limpiando la piscina, y le invita a salir, por lo que ésta lo abrace y la acepta, aunque le dice que será por corto tiempo, porque se va a transferir de escuela en medio año, dejando a Hikari en shock por lo que acaba de escuchar. Este último recuerda que saldrá con Hiroha por 6 meses, ya que debería mudarse por el trabajo de su padre. En eso aparece Ito felicitándolo por la idea, y luego Hiroha llega a su salón para decirle si es que se iban juntos, lo que alegra más a Ito. Mientras salían de la escuela, todos empiezan a hablar de Hikari, y esto enoja a su novia, quien empieza a reclamarle a un chico que llamó deprimente a Hikari, pero este último se la llega para decirle que no le molesta eso, pero al parecer a ella sí le molestaba que hablen de él sin conocerlo. Ya en la calle, Hiroha le pregunta a Hikari si es que hará algo el domingo, por lo que ésta le cuenta que irá a comprar un videojuego y a jugarlo todo el día, lo que le parece aburrido a su novia. Llega el domingo y vemos que el prota sale a comprar su juego, y pues se pasa toda la mañana en la tienda, cuando de repente ve a Hiroha conversando y ridiéndose con un chico, lo que hace que el prota dude el noviajo que tiene. Cae en la noche y se le ve a Hikari deprimido, cuando no se escucha que tiran piedritas a su ventana, y era Hiroha quien fue a verlo porque lo extrañaba. Entonces éste sale del parque y mientras conversaban, él le dice que no está seguro de ese noviajo, por lo que ella lo lleva a un cuarto y le dice que es su primera vez, pero que así le demostrará que realmente es algo serio. Hikari se pone muy nervioso con la excusa de googlear qué hacer, y se va diciéndole a Hiroha que no debe burlarse de la originidad de los otakos. Al otro día al salir del hospital, después de recoger sus medicinas, se encuentra con el joven con el que Hiroha estaba conversando el domingo, y se da cuenta de que éste era un doctor, así que lo enfrenta y le pregunta que qué relación tiene él con su novia, y este doctor le dice que no son novios, por lo que Hikari lo toma como si él jugara con ella, y pues le dice que debe cuidarla, ya que no podrá competir contra un doctor. Además éste le dice que tiene razón, que es un bueno para nada y débil, haciendo que Hikari se vaya corriendo de aquí. Al otro día se va a hablar con Hiroha quien le dice que no debió dejarla sola en el cuarto, pero éste le reclama primero diciéndole que debe terminar con ese doctor, ya que sabe que está jugando con él. Hiroha lo escuche y empieza a decirle que eso es cierto, ese doctor es su novio y que ella ya no es b****, pero al ver que Hikari se deprime más, le dice que es mentira pues, que el doctor en realidad era su familiar y que ella tiene una enfermedad grave, lo que deja a Hikari pensativo toda la noche. Al día siguiente, Hikari ve a Hiroha en la escuela, y le dice que la va a cuidar y proteger por siempre, pero éste le explica que todo lo que dijo era mentira, que en realidad ella sufre de asma y el doctor la ve por eso. Bien bromista esta chica, así que Hikari va a pedirle disculpas al doctor, y éste le cuenta que se acerca al cumpleaños de Hiroha, y como su novio debe hacerle algo, aunque Hikari no sabía qué hacer. Este día al salir de clases, Hikari le pregunta a su novia qué le gusta, y ésta le dice que quisiera ir a su casa, por lo que éstos se van, y la madre de Hikari y su hermanito se quedan sorprendidos de ver a una chica, y encima el prota la presenta como su novia y juntos se van a su cuarto. Ya aquí, ésta le pide a Hikari que le muestre su anime favorito, y empiezan a verlo juntos, y esto hace que el prota se dé cuenta de que ella lo acepta como es y le agarra la mano, pero cuando parecía que se iban a besar, son interrumpidos por su madre. Al día siguiente, Hikari le pide ayuda a Ito por el regalo de Hiroha, y deciden hacer una escultura en arcilla. Luego vemos cómo se ponen a hacerla durante días, hasta que acaban totalmente agotados. Luego vemos que la madre de Hikari le da unas entradas para un parque de diversiones, la cual piensa utilizar el día del cumpleaños de Hiroha. Al fin llega el cumple, y el prota invita a su novia, quien hace que se escapen de clases para ir al parque. Al llegar aquí, empiezan a jugar todos los juegos y cuando llegan a la ruleta de la fortuna, Hikari le da su regalo, que era una escultura de ella con una vara de hechicera, y le dice que ésta tiene magia, porque desde que llegó a su vida todo ha sido mejor. Entonces Hiroha se acerca a él y lo besa, por lo que Hikari piensa que detesta la idea de que ella se vaya a mitad de año. Ahora vemos un sueño de Hikari, en el que ve cómo Esomichi empieza a regañarlo, porque éste se había quedado con Hiroha, al igual que Ito que quería jugar con él. Esto hace que se despierta al caerse en la cama, y recuerda que Hiroha también se quedó al dormir en su cuarto, viéndola echada en el piso. En eso, intenta tomarle una foto, pero se da cuenta que está mal, y se vuelve a dormir. Cuando se despierta, su novia se da cuenta de que Hikari la había tapado, y ella con una sonrisa se va de aquí. Luego vemos que al terminar la clase, Ito le dice a Hikari para ir a comprar juegos como habían quedado, pero Hikari le recuerda que había quedado en verse con Hiroha, por lo que éste acepta y se va. Entonces Hikari lo ve tan triste que le dice que salga, así que le habla a su novia para que se vaya sola, aunque cuando se va, también se ve triste. Después, los amigos se van a comer, y Hikari ahí se disculpa por el poco tiempo que han estado pasando juntos, y además se cuestiona si realmente puede ser feliz. Al día siguiente, la clase de deportes, Hikari ignora a Hiroha, porque cree que se está comportando raro con ella. En eso, una chica se tropieza frente a él, y Hikari la ayuda a levantarse, aunque ésta la trata mal por ser un otaku. En eso, aparece Ito y calma a su amigo, diciéndole que ya está acostumbrado. Al terminar las clases, vemos a Hikari quien recuerda cómo casi pasa algo con Hiroha en la cama, cuando ésta llega para ir con él a casa, pero Hikari la rechaza y hasta le saca la mano, haciendo que ésta se quede triste, y piense que hizo algo malo y se vaya de aquí. En eso, cuando Hiroha se va, aparece la chica que se había caído, la cual se llama Ishino, y Hikari le pregunta si es que es normal que se porte raro cuando está enamorado. Ella le dice que le gusta a alguien y que por eso actúa rara, y le explica cómo, haciendo que ésta entienda mejor. Al otro día, Hikari le dice a Hiroha para salir, y éste le dice que no, y también le saca la mano de mala gana, ya que estaba muy enojada con él. Él le dice que ahora sabe lo que se siente que le quiten la mano. Después de esto, vemos al prota nuevamente deprimido en su salón, pensando en que perderá a Hiroha, cuando en eso aparece Ishino, y éste le cuenta que las cosas no están tan bien con su novia, así que Ishino lo siente, le dice que le cortará el cabello, ya que debe cuidar su apariencia para la persona que ama. Aquí también aparece Hiroha, quien estaba celoso y detiene la mano de Ishino, diciéndole que él es suyo y que si ya conoció a Hikari, tal vez ya le guste. Además que se dio cuenta de que Hikari realmente no le gusta que otras personas lo toquen, por lo que Ishino se va y deja a los dos novios conversando. Hiroha le pide disculpas por sus celos y por las cosas que dijo, con miedo a que la odie, pero Hikari se disculpa por haberle evitado, abrazándose entre ellos. Esta noche, mientras vea en la televisión, su madre intenta preguntarle sobre su relación con Hiroha, pero éste no quería decir mucho, solo que todo sigue igual, pero es interrumpido por su madre, ya que empezó un programa de televisión de un chico que es cocinero. Al otro día, vemos que Ito intenta saludar a Hikari, pero como éste estaba con audífonos no escuchó nada, en eso llega Ishino y le grita, asustándolo, aunque luego quiere aprovechar para decirle lo que piensa, pero el prota se va de aquí. Ito se queda y le dice que si lo que pasa es que no puede sacarse Hiroha de la mente, lo mejor es que se lo diga en persona. Ya en el camino, Hiroha le dice que quiere ir a su casa a ver el programa de televisión del chico cocinando, así que terminamos viendo a Hikari haciendo galletas. Al día siguiente, invita a estas galletas a Ito e Hiroha, pero éste invita a Ishino en modo de disculpas. Luego hablan sobre el chico que le gusta a Ishino y ella les dice que es alguien genial. Además, Hiroha aclara que no necesita amigas, ya que en medio año se irá de aquí. Al terminar de comer, los chicos ven a Ishino con el chico que le gusta, el cual se llama Shun. Y pues al salir de clases, Ito les dice que quiere conocer el amor, porque es divertido. Cuando se va, Hiroha descubre que Hikari hizo las galletas por lo que ella dijo, entonces él intenta darle un abrazo, aunque por nervios no lo hace. Más tarde, el pote intenta comprender la mente de las mujeres por medio de un videojuego, y al no lograrlo, prepara una torta, la cual invita a los chicos de la escuela. En eso aparece Shun en su salón, y todos ven como éste le pidió dinero a Ishino, aunque deciden no meterse. Otro día, Hiroha se choca con Ishino y Shun en la calle, pero aunque éstos intentan ser amigables, ella se mantiene al margen. Al día siguiente en la escuela, Hikari está con Ito e Hiroha, leyendo un libro de recetas. Cuando en eso, escuchan a Shun hablando mal de Ishino con sus amigos, y al rato encuentran a Ishino triste por esto. Así que Hiroha va, y con su mochila lo guomea. En el salón, Ishino le dice que terminó con él porque la utilizaba, y se pone a llorar. Así que Hikari les invita a todos una tarta de queso y donas que hizo el día anterior. Se van a la azotea, y ahí Ishino le dice a Hiroha que estaba celosa porque Hikari es buen novio, e Hiroha empieza a consolarla. Mientras tanto, el prota estaba contento por ser un poco más normal. Ahora vemos a Hikari imaginando que Somichi lo estaba regañando por no gozar un poco de su felicidad, ya que ahora tiene dos amigos y una novia. En eso, es interrumpido por Hiroha quien estaba llegando para almorzar con él, y le pide ayuda a Hikari para que le enseñe, lo cual lo alegra mucho. Entonces estaban en casa del prota estudiando matemáticas, y pues este hace que ella se sonroje. Entonces para calmarla, Hikari la abraza, pero se da cuenta de que su hermano y su madre estaban espiándolos en la puerta de su cuarto. ¡Qué pesada esta familia! Al día siguiente, mientras este llegaba a clase leyendo, un chico con sus amigos lo estaban viendo, y este chico se pregunta por qué Hiroha sale con él. Al llegar a los casilleros, Hikari se da cuenta de que hay una carta de amor en el suyo, que dice que lo espera atrás del gimnasio. En eso aparece Isshino quien lo molesta, y Hikari le dice que cree que es una trampa, aunque ella le hace ver que puede ser Hiroha, y sería muy malo que él la deje plantada. Así que Hikari va, y al final era un chico, quien le confiesa que estaba enamorado de Hiroha, y le dice que se la entregue. El prota obviamente se niega, y le dice que detesta a las personas como él, lo que hace que este chico termine gomeándolo. Hikari se siente mal por ello, así que se va solo y cubriéndose la cara con una mascarilla, mientras piensa en si Hiroha lo elegiría sobre todos los chicos. Luego lo vemos en un parque oculto en uno de los juegos, pensando en que realmente es solo un otaku, y que Hiroha merece a alguien mejor. Cuando en eso escucha a una niña llorar porque se había perdido, e intenta ayudarla. Cuando en eso aparece su hermano mayor, quien es el chico de hace un rato. Este tipo le dice a la niña que no se acerca a los otakus, y Hikari empieza a reclamarle esa forma de pensar. Pero luego le pregunta que qué hará por Hiroha, y este chico le responde que se la va a quitar, por lo que Hikari lo amenaza con colgar una foto de él en la red con un montón de mentiras. Este tipo se enoja y le dice a su hermanita Anzu que grite, y ella le hace caso, y pues este llama a la policía haciendo que capturen a Hikari tomándole una foto para publicarla, aunque luego lo sueltan por falta de pruebas. Al otro día, en clase, todos lo estaban jugando como pedo vir, y este le pide a Hiroha irse por separados por un tiempo para no afectar su relación. A Ito también le dice lo mismo, pero este se niega a dejar a su amigo, sabiendo que esto no era cierto. Pero Ishi no si lo empieza a juzgar como los otros. Este día a la salida, Hiroha recibe un mensaje de Hikari para que se vaya sola, y antes de salir se encuentra con este chico, pero esta obviamente lo rechaza, diciendo que nuestro prota es suficiente para ella y que jamás hablaría con un difamador, por lo que este chico se queda en shock ya que Hikari le ganó a la chica. Por otro lado, vemos a Kaoru, el hermano menor de Hikari, quien estaba deprimido porque ahora todos creen que su hermano es un delincuente, y esto lo ha perjudicado a él también. Pero lo alcanza Anzu y nos damos cuenta que estudian juntos y son amigos, por lo que ella le dice que lo ayudará. Al llegar a casa, el prota es juzgado hasta por su madre, así que en su cuarto se encuentra resignado a que lo traten mal, por lo que llama a su novia y le está diciendo que lo mejor es terminar. Cuando en eso ella lo interrumpe para decirle que no lo va a dejar, porque él es el mejor chico del mundo. Al día siguiente en clases, todos seguían criticándolo, pero hasta recuerda las palabras de Hiroha, y pues esto lo alegra tanto que empieza a reírse de sus críticas, aunque al final del día le dice a su novia que aún no pueden irse juntos. En eso, mientras que Hiroha estaba saliendo de la escuela, ve a Anzu correr, y la niña le pregunta por Mitsuya Takanashi, el chico que difamó a Hikari. En eso aparece este chico y le agradece a Hiroha por cuidar a su hermana. Pero antes, escucha cuando Anzu le reclama a su hermano, porque este día le pidió que gritara mentiras y detuvieron a Hikari, y ahora Kaoru estaba triste y ya ni siquiera quería comer. Hiroha enfrenta a Mitsuya llamándolo basura, mientras que su hermana le dice que pidan disculpas para arreglar todo, pero Mitsuya se niega a humillarse y se va corriendo de aquí, por lo que la prota le dice a Anzu que ella lo va a arreglar. Al día siguiente, el prota seguía siendo criticado por sus compañeros, hasta que en eso aparece Mitsuya para decirle que todo fue una broma, y Hikari empieza a reclamarle. En eso aparecen los amigos de Mitsuya y este finge que trata mal a Hikari y se va de aquí. Este mismo día a la salida, Hikari iba a irse solo, y aunque este se niega a que lo acompañen, Ito le dice que no lo va a dejar solo. En eso aparece Hiroha quien lo agarra del brazo y le dice lo mismo, por lo que el prota piensa en lo afortunado que es por tener estos amigos y su novia. Ya en casa de Hikari, Hiroha le cuenta que ya se enteró, y aunque le molesta que todo esto siga, a Hikari solo le basta que ella sepa la verdad. En eso, Hiroha lo abraza y le dice que lo ama, y pues están a punto de besarse, cuando en eso son interrumpidos por su hermano quien empieza a reclamarle por ser un otaku. Luego de ello, él le sale a Hiroha y habla con Kaoru sobre Anzu, y este agarra a Hiroha y salen de la casa corriendo, ya que su madre escuchó y empezó a entrometerse. Este le dice que no sabe si es que le gusta, pero que si es una niña buena. Entonces Hiroha le dice que se nota que intenta ser alguien cool y se va de aquí, aunque piensa que los dos son muy parecidos. Al otro día, las burlas hacia Hikari suben de nivel poniendo una rana en su casillero, colocándole notas en su espalda y hasta tirándole huevo duro. En eso, Mitsuye llega y empieza a criticarlo por no hacer nada, pero Hikari le dice que ya está acostumbrado a esto. Pero luego, aparecen los amigos de Mitsuye y empiezan a molestarlo, diciendo que Hikari es amigo de su hermanita. Este enoja a Mitsuye, quien parece que los iba a gomear, pero es interrumpido por Hikari, quien luego se va. Después, este tipo le da encuentro a Hikari en el patio, y este le explica a Mitsuye que él es feliz con las personas que tiene a su lado, y aunque no pide que se disculpe, sí quiere que lo acompañe a un lado. Entonces, vemos a Mitsuye y Hianzo sentados con la familia de Hikari y Hiroha, y pues le explica lo sucedido arreglando las cosas con su madre. Después, se chocan con Isshino, pero antes de que Mitsuye termine de explicarle a ella también, Isshino ya se había enamorado de él, y le pide su número. Al otro día, Hikari estaba agotado porque se quedó viendo su anime toda la noche. En eso, se choca con una chica de lentes, quien lo ayuda a recoger sus libros, y pues se quedó viendo cuando este se iba. Entonces, esta se da cuenta que él dejó tirada su revista de anime. En el parque, el pato se ha desesperado porque había perdido esa revista, hasta que en eso aparece la chica y se la devuelve emocionada, hablándole sobre cosas de anime, hasta que aparece Hiroha, y la chica avergonzada se va de aquí. Después de esto, Hiroha invita a Hikari a un festival, y pues al llegar vemos que el prota tenía yukata, pero ella no, porque, pues era un festival chico. Luego empiezan a divertirse, e incluso ven a Mitsuye y Hianzo jugar. Entonces Hikari le pregunta a su novia si es que Mitsuye no le dijo nada, porque él es un chico algo j***o. Este enoja a la prota, quien le pregunta que qué clase de chica cree que es, porque si le gustaran los chicos así, desde el inicio hubiera estado con uno, y se va enojada, diciéndole que le enoja que se sienta inferior a otros. Al otro día, el prota no logra contactarla, y ni siquiera estaba en su salón, por lo que la busca por toda la escuela, y pues se encuentra con Ayado, la chica de lentes haciendo jardinería. Entonces le pide disculpas, y él le empieza a hablar de anime, haciendo que ella se emocione al ver que hay un chico como ella. Pero Hikari sigue en su búsqueda, y en eso se encuentra con Hichino, quien le pide que vaya al salón y le presente a Mitsuye. Este se niega a lo segundo, pero cuando llega al salón encuentra un jarrón con flores, por lo que cree que ya le desean su p***o. Este se lleva a las flores, y mientras que camina buscando a Iroha, escucha como unos chicos hablan del cuerpo de Ayado, y justo la ve, pero al notar su incomodidad, él le cambia el tema y hablan de anime, para luego regalarle las flores y animarla. En el camino, se vuelve a encontrar con Hichino, quien lo gomea por regalarle flores a otra chica. Al otro día, el prota al fin encuentra a Iroha en su salón, y se disculpa por lo del día anterior, pero al no entender lo que sucede, ella solamente se va a media vuelta, dejándolo solo. Entonces vemos que Iroha le dice que ya se ha cansado, y Hikari le pide que le explique qué es lo que estaba pasando porque no entiende, y aunque intenta arreglar las cosas, solo siente que ella lo está odiando más y más. Después de esto, vemos a la otaku en la jardinería, pensando que era muy relajante. Cuando en eso aparece Hikari y la saluda, entonces ella le agradece por levantarle el ánimo el día anterior, y ésta se da cuenta de lo mucho que a ella le gusta la jardinería. Antes de irse, ella le da papas recién cosechadas de agradecimiento, y ya en el salón piensa que Ayado es sincera, y empieza a desesperarse al pensar cómo disculparse con Iroha. Así que, se imagina a Somichi diciéndole que debe pedirle disculpas. Entonces, le va a pedir ayuda a Ito, pero ésta le dice que deben comer juntos, y se va de aquí. En eso, mientras caminaba por la escuela, encuentra a Ito conversando de juegos, y dando de comer a un gato. El prota sorprende a su amigo hablándole un gato, así que lo regaña por esto, diciéndole que, pues si quiere hablar que le hable a él. Pero esto enoja más a su amigo, quien lo llama arrogante y se va de aquí. Ya en casa, el prota se cuestiona si es que ha sido arrogante, se da cuenta que sin Ito ni Iroha está realmente solo. En eso ve las papas de Ayado, y empieza a pelarlas mientras recuerda cuando conoció a Ito en la secundaria, y cómo rechazaba su amistad. Pero un día, mientras hacían carteles, escucharon cómo hablaba mal de Ito, por lo que Hikari le dice que no debe tener a sus amigos en su vida. Y pues un día, unos chicos habían estado molestando a Hikari por ser un otaku. Entonces Ito lo defendió, casonando que lo gome. Ito le dijo a Hikari que también era un otaku, por lo que ambos quedaron como amigos. Por lo que volviendo al presente, Hikari piensa que sin la amistad de Ito, sí mo***o. Al otro día en la escuela, ve a Ito con el gato y se disculpa. Este último acepta la disculpa si le dice que se ha estado algo solo, pero que no quería molestarlo. Entonces Hikari le da un postre con papas y lo comen juntos, mientras que estaban con el gato. Más tarde, el prota se va a buscar a Hiroha en su salón, pero al verla se pone muy nervioso por no saber cómo arreglar las cosas, así que se va de aquí. Pero pues como sí quería arreglar todo, luego se va a su casa. Entonces cuando esta le abre, él le da un puré de papas y le dice que no puede disculparse porque eso le haría enojarse. Antes de irse, Hiroha lo detiene y lo hace pasar a su cuarto. Y ya aquí, ella entra y lo ve apoyado en su cama, pero él luego nota que aún tiene la escultura que le regaló. Esta le dice que se enojó porque pensaba que él no confiaba en ella, pero él le dice que sí confía y solo lo supera muchas cosas. Entonces esta le dice que lo ama y al fin lo besa. Esto emociona mucho a Hikari porque ella estaba vestida con prendas muy expuestas y termina encima de esta, por lo que se levanta y ambos se quedan sonrojados. Hikari se disculpa y se va corriendo pensando que él es un peligro. Al día siguiente a la escuela, se encuentra Hiroha, pero le dice que no se le acerque por ahora, aún por miedo a él mismo, mientras que Hiroha pensaba que él es un exagerado. y le da un postre de papa, por lo que esta le agradece y se quedan conversando. En eso, Hiroha los escucha y se da cuenta por una ventana que a Yado es quien le dio esas papas, mientras que lo veía divirtiéndose. Luego aparece Ishino e Hiroha corre a abrazarla triste pensando en por qué pasó esto. Luego vemos a la prota hablando con Ishino, entonces la prota le dijo que estaba celosa, por lo que Ishino le aconseja que le diga que no quiere que hable con otras chicas, pero Hiroha no quería decirle nada de eso, aunque Ishino le dice que si ella habla con Hikari y le explica cómo se siente, este seguramente va a entender. Hiroha le hace caso a Ishino e interroga a Hikari, pero piensa mejor y le dice que lo olvide. Entonces esta le agarra y le explica que a veces se cruza con a Yado y hablan porque tienen intereses en común, pero ella lo suelta y se va corriendo, mientras que le dice que no pasa nada. En eso, Hiroha va a ver por su ventana cómo las chicas molestan a Yado mojándole y llamándole a bicho raro, así que va a ayudarla llevándole un pañuelo para secarse. A Yado le agradece y le dice que los admira por ser tan buenos con ella. Luego vemos a Hikari pensando en que si este hizo sentir a ella como él se había sentido cuando lo vio con el doctor, por lo que empieza a imaginarse de Somichi quien le aconseja que vaya a buscarla. El prota sale a verla y la encuentra en la puerta del salón, así que se van a conversar. Esta le dice que habló con a Yado y se dio cuenta de que es igual a él, pero se va corriendo, mientras que Hikari le dice que fue lindo verla celosa. En clase, vemos que Ishino estaba reclamándole a Hikari, con eso llega a Yado, quien se gana a Ishino llamándola bonita y le dice a Hikari que le regalará tomates ahora, ya que le había regalado un postrecito, a lo que Hikari le dice que debe dejar de hacer eso o entrarán en un ciclo infinito. Este explica que han tenido buena cosecha y han quedado muchos, por lo que Hikari acepta al igual que Ishino. En eso llega a Ito y causa las sorpresas de Yado por sus orejas de gato, aunque este estaba tímido y se va inmediatamente. Al día siguiente, mientras que Yado regaba las flores, es invitada por todos los chicos para comer, por lo que Hikari hizo jale con esos tomates. Al comenzar a comer todos juntos, ella nota que Ito es distante con esta, pero es que solamente era muy tímido. En eso, los chicos le dicen que siempre que quiera, puede acercarse a ellos y conversar, por lo que a Yado empieza a llorar e Ito le da un pañuelo. Al día siguiente, mientras que el otaku regaba, pensaba en los amigos de Hikari, cuando este aparecía para preguntar cómo seguía. En eso, él acerca su mano al rostro de ella, aunque era porque tenía un gusano en el cabello. Al final, el prota se da a clases mientras que ella pensaba que le avergüenza que su corazón latiera tan fuerte cuando este se acercó a su rostro. Luego de esto, vemos como Hiroha le pregunta a Hikari qué hará al día siguiente, ya que era su día libre. Y él responde que irá a que jabara con Ito, pero al ver que su novia se está triste, le propone ir con ellos también. Este día llega y la madre de Hikari le da dinero para que se compre ropa a la moda y no avergüence a Hiroha. Así que Hikari acepta y ya con su amigo empiezan a ver ropa de moda, aunque se encuentran con Mitsuya y al no saber cómo vestirse, le piden ayuda. Este de mala gana lo ayuda y luego mientras caminaban, se encuentran con Ayado vestida de mate, ya que esta trabajaba medio tiempo en un café de mate, pero repartiendo volantes. En eso, aparecen unos chicos y comienzan a molestarla y a la mierda, por lo que Hikari la defiende haciendo de que se vaya. Ya de regreso, el prota recuerda a Hiroha y se va corriendo a verla al parque de siempre y pues se encuentran aquí. Y este le dice que estaba preocupado porque no había pasado tiempo con ella, pero esta le dice que está bien y que lo ama, aunque luego se burla de su ropa a la moda, por lo que este le aclara que le escogió Mitsuya, causando el asombro de Hiroha. Al otro día, vemos que Ayado estaba llegando tarde a clases y pues se encuentra con Ito y Hikari y les agradece por la ayuda de ayer aunque se va corriendo avergonzada. Ya en el colegio, Ishino le muestra un volante sobre un camping y le propone ir a todos, ya que de paso limpiaría la casa de verano de su abuelo y aunque Hikari se niega, al final acepta porque Ito y Hiroha si quieren ir. Más tarde, vemos a Ito en un puente pensando si deben evitar al camping a Ayado. Ahora, vemos a todos en el campamento, aunque a Hikari no le agrada mucho la idea porque Ishino lo pone a limpiar la casa e incluso a Ayado y Mitsuya estaban aquí, aunque este último porque le debía un favor a Hikari. A la hora de comer, Hikari y Ito creen que irán de cacería, pero Ishino los corrige ya que ella compró comida y para hacer la barbacoa se ofrecieron Mitsuya y Ayado, mientras que los demás se encargan de otros labores. Incluso vemos como Ito agarra más confianza con Ayado mientras que cocinaba y al igual que Ishino con Mitsuya, aunque este termina rechazándolo. Empiezan a comer y Ayado empieza a llorar porque halagaron su comida. Luego, mientras que Hiroha lavaba los platos, Mitsuya se acerca a hablarle y aunque ella lo trata mal, él le dice que se siente mal por lo que hizo y que está de acuerdo con su relación. Después, vemos cómo estaban pescando mientras que Hiroha y Hikari lo ven. En eso, Ito empieza a admirar todo de Ayado, pero este ve a la pareja conversando y se pone triste hasta que cae el agua junto con Ishino porque esta se asustó con lo que pescó. Más tarde, en la fogata, estaban comiendo pescado. Entonces Ito le pide a Ayado que lo llame por su nombre y al hacerlo, este se avergüenza y se va a traer agua, aunque se pone a pensar que se ha enamorado como su amigo. Al caer la noche, Hikari quería jugar naipes, pero no le hacen caso y Ayado pone agua fría para hacer té, pero se le cae el agua hervida. Entonces Hikari le ayuda porque se había quemado. Esta se sonroja y se asusta luego de ver que Hiroha la veía con rostro triste, al igual que Ito lo hacía. Estos dos salen de la cabaña y se proponen hacer como si no hubieran visto nada y seguir con su vida como siempre. En eso, cuando entra a la cabaña Ito, sale Ishino quien quiere saber qué pasó, pero Hiroha se quería ir porque Ishino le dice que debe hablar con su novio de cómo se siente. En eso, son interrumpidas por Mitsuya quien las invita a jugar naipes, pero mientras que juegan todos se sienten incómodos y pues solamente se divierten Mitsuya y Hikari, aunque luego son interrumpidos por Ayao quien empieza a tener fiebre, así que se va a descansar e Hiroha la va a cuidar. Mientras esta descansa, Hiroha piensa lo mucho que le molestó ver a su novio con otra chica. En eso, Ayao se despierta y le quiere devolver el pañuelo que ella le dio y aunque Hiroha le dice que no debe devolverlo, Ayao insiste. Al final, Hiroha sale de su habitación y ve a Hikari, quien se disculpa por no haber ido a ver a Ayao. Entonces, esta se pone a llorar y ante la insistencia de Hikari por saber por qué llora, muy confundido. Ella sale al bosque llorando pensando en lo confundida que estaba porque ama la bondad de Hikari, pero eso mismo es lo que le estaba enojando. Entonces vemos cómo todos salen a buscarla y cómo empiezan a atacar a Hikari. Este decide irse solo a buscarla, aunque Shino va tras él porque es que tampoco conocía el lugar. Mientras tanto, en la cabaña, Ayao se entera y le dice a Ito y a Mitsuya, quienes se quedaron a cuidarla, que es su culpa porque le confesó a Hiroha que ama a Hikari. Ito se queda sorprendido pero la defiende ante Mitsuya que empieza a regañarla. Volvemos con Hikari que estaba con Ishino buscando Hiroha y este le cuenta que en su último campamento la pasó solo y no le gustó, pero ahora se ha divertido mucho y por eso quiere cuidar de todos sus amigos. Pero apenas intentó hacerlo pasó todo este problema. Mientras la buscaba, Hikari piensa en que pensaba que los chicos con novia no tenían preocupaciones hasta que de repente la encuentre y se disculpa con su novia. Entonces Ishino interrumpe el momento romántico para que vuelvan a la cabaña. Al regresar a la casa, Ishino le da la excusa de que ella se había ido a recoger verduras silvestres y que se perdió aquí. Y en eso vemos que Ayado intenta disculparse pero Hiroha la ignora. Pero luego Ishino se da cuenta de que Ayado aún está con fiere, por lo que la llevarán al hospital al día siguiente. Esta misma noche, la pareja se estaba disculpando y aunque Hikari quería arreglar las cosas y disculparse, su novia es la que se disculpa diciéndole que no le gusta que sea amigable con los demás y por eso es que se odia ella misma. El prota no entiende y ella le dice que mejor pensará qué cosas hacer, dejándolo muy preocupado. Por lo que se va a ver a Ishino quien estaba conversando con Binsuya sobre la relación de estos dos. Entonces el prota les pregunta si es que hay algo malo que sea amable con las personas. Pero al final sí sin comprender que el ser tan bueno puede causarle celos a su novia. A la mañana siguiente, Ito acompaña a Ayado al hospital ya que esta pensaba irse sola. Y en el camino, ella se disculpa con él por haber arruinado el campamento. Luego vemos a Hikari quien estaba de regreso a casa pensando que Hiroha ya se cansó de él. Y en eso recuerda a Yulia, una amiga de la escuela que lo terminó ignorando cuando crecieron. Aunque luego piensa en arreglar las cosas en la escuela al día siguiente. Pero en la escuela Hiroha no quería hablar con él. Aunque Hikari intenta decirle que la ama. Pero es que no logra expresar sus sentimientos. Y cuando lo va a hacer suena su celular. Y es de un mensaje de Ayado. Y este sale a verla dejando a Hiroha y agradeciendo que la ayudara a irse en este momento. Al llegar a verla, Ayado termina declarándosele y contándole que por qué Hiroha está así. Pero Hikari se va corriendo al escuchar que Ayado quería romper su amistad para que él se arregle con su novia. Mientras que corría se va pensando que ahora todo tiene sentido. Hasta que en eso sobre los sentimientos de Ayado. Aunque termina enojándose con el prota al enterarse de que se fue solo. Llamándole tonto y yéndose corriendo. Esta noche en casa Hikari piensa que ha perdido a sus amigos. Así que al día siguiente va a hablar con Isshin. Y aunque esta lo gomea él le agradece por su amistad y le pide disculpas por arruinar el campamento. Y hasta le dice que ambos deberían mostrar sus lados buenos. Luego vemos a Hiroha en la azotea de la escuela. Pensando en cómo Hikari se fue a ver a Ayado. Cuando en eso llega Mitsuya para hablar con ella. Y le dice que aunque Hikari sea un desastre siempre piensa en ella y será su prioridad. Por lo que esta le agradece mucho. Luego se le ve a Ayado recibir un mensaje de Hikari disculpándose por salir corriendo cuando se confesó. Pero vemos a Hikari preguntándose qué tiene de bueno un hombre como él. Que ni siquiera puede decirle a su novia que la ama. Y pues ahora debe rechazar a otra chica. Ahora vemos un sueño del prota imaginándose hablar con Isomichi y preguntándose cómo rechazar a Ayado. Entonces este le dice que piense cómo se sentirá Hiroha. Al despertar piensa que el amor es muy difícil porque no hay una respuesta correcta. Y pues luego lo vemos con Ayado conversando y agradeciéndole por haber visto lo bueno en él. Mientras tanto Hiroha estaba detrás de un arbusto escuchando triste. Entonces Hikari continúa diciéndole que a pesar de ello Hiroha le dio felicidad y en eso su novia se acerca. Y pues el prota la lleva de la mano hacia la conversación diciéndole a Ayado que Hiroha es la chica a quien ama. Ayado le agradece que sea la primera persona a la que se le haya declarado y luego se siente débil y se arrodilla en el piso. Al igual que el prota dejando confundida a Hiroha y a Ishino que veía todo desde la ventana. Luego la pareja estaba debajo de un árbol y Hiroha le pide que le diga otra vez que la ama. Lo cual este hace y después de secar sus lágrimas le da un beso. Después Ito encuentra a Ayado sentada en su huerto y se acerca diciéndole que es alguien súper fuerte y cuando esto se pone a llorar él le da otro pañuelo y esto lo ven unas chicas del salón de Ayado quienes empiezan a burlarse hasta que Ishino aparece y los defiende. Después llega Mitsuya y las chicas están emocionadas por verlo. Así que estos dos empiezan a conversar sobre cómo parece que Ayado también estará bien con Ito y Mitsuya de nuevo vuelve a rechazar a Ishino cuando esta le dice que quiere enamorarse. A la salida Ito se encuentra con Hikari y le pide disculpas por enojarse con él aunque el prota también se disculpa y al final Ito le confiesa que hay una chica que le gusta y aunque sabe que nada va a pasar con esta chica de todas maneras se alegra. Al final Hikari lo invita a su casa a dormir y luego aquí se ve como Ito con Kaoru están jugando videojuegos y antes de dormir Ito le dice que el amor es doloroso pero divertido sin embargo antes de que Hikari le responda se da cuenta de que Ito ya estaba dormido y aquí vemos como Eroha siempre se le declaraba pero esta se sentía insegura creyendo que no tenía nada de especial y solamente atraía gente vacía y superficial en eso Hikari le interrumpe y vemos que ambos estaban en el parque y piensa que no sabe cómo terminó con alguien tan distinto después empiezan a sentir frío y cuando ella le toca el tema de irse a su habitación este se asusta y empieza a decirle que no está preparado para hacer cosas así por lo que esta piensa que su forma de ser fue lo que le llamó mucho la atención aquí vemos a Kaoru con Ansu agarrados de la mano por lo que Hikari empieza a reclamarle a su hermano por eso y Kaoru se va diciéndoles que ya pueden hacer esas cosas por lo que Hikari piensa que su vida avanza más lento entonces Hiroha le propone ir al karaoke o a los bolos van al karaoke y mientras Hikari cantaba Hiroha piensa que él es genial porque le pone tanto corazón a todo lo que hace luego en los bolos Hiroha se da cuenta de que estaba maltratando sus uñas y Hikari se las empieza a cortar mientras que esta piensa dando lo que había dicho Ayado el prota al final le dice que se siente bien con ella a su lado por lo que esta le dice que entonces podrá volver a la habitación de él mientras que Hikari pensaba que solo ver su sonrisa ya lo hacía feliz luego Hikari piensa que en tres meses ella seguirá y como quiere sentir esa emoción por siempre lo hará con ella dándole un beso en la frente en clase Hito le dice a Hikari para ver películas de un anime que le gusta pero Hikari no podrá ir porque tiene un viaje familiar al cementerio así que le propone que vaya con Ayado pero Hito nervioso le dice que no podría salir solo con una chica aunque vemos que este con todo y nervios va donde Ayado y le invita a ver una película mientras que el prota se daba cuenta de esto viéndolos desde una ventana y preguntándose si es que Ayado era la persona que le gusta a su amigo luego aparece Shino y Hikari se pone nervioso al pensar que lo han descubierto espiando a la salida Hiroja está hablando con Hikari pero como este le ignora ella se enoja entonces el prota le pregunta si tener una cita en el cine es buena idea y este se emociona por su amigo aunque luego tiene que invitar a su enamorada al cine también esto lo ve Shino celosa porque piensa que todos se divierten y ella no hasta que de repente aparece su ex y le invita a salir el domingo ahora pasamos al día de la cita y Shino está emocionada porque se ha vestido muy linda para Hikari en eso vemos a Ito quien estaba esperando a Ayado aunque llegó 40 minutos antes y piensa en irse a casa cuando en eso aparece Ayado emocionada diciéndole que también llegó temprano por esto luego vemos a Shino quien se da cuenta que la han dejado plantada cuando en eso aparece Mitsuya y al verla triste le invita a comer ramen por lo que acepta ir ahora volvemos con la cita de Ito y esta se alegra mucho al ver que Ayado si se divirtió pensando que realmente es una buena persona y que lo que tienen si parece una cita por lo que se pone super nervioso luego vemos a Shino quien sale del restaurante con Mitsuya y ve a Ito con Ayado comiendo juntos y se alegra por lo que le dice a Mitsuya que es bueno ser joven al otro día Ayado va a ver a Ito a la escuela para devolverle su folleto porque se llevó los dos a su casa esto sorprende mucho a Hikari quien se da cuenta de que si fueron juntos y le dice que esto es genial pero Ayada emocionada le dice que irá de nuevo a verla e invita a Hikari al cine esta última ve a su amigo ponerse triste y Ayado todo nerviosa se va corriendo mientras se disculpa por ello en la noche mientras veía televisión en su cuarto el puta piensa en que si su amigo estaba enamorado de Ayado y se va a confesar ante ella así que llama a Iroha para decirle que hagan un picnic como ayuda para su amigo entonces al fin llega al picnic cuando en eso se dan cuenta de que Hikari no invitó a Shino y ve como él se comporta raro pensando que algo planeaba en eso Ayado interrumpe los pensamientos de Ito para darle una servilleta y Hikari se lleva a su enamorada para dejarlo solo ya estando solos Iroha se da cuenta de que su novio planeaba algo y empieza a regañarlo diciéndole que no debe hacer que las personas se sientan raras luego vemos a Ito solo con Ayado comiendo y este se siente avergonzado y sin poder hablar con ella hasta que aparece la otra parejita y le propone jugar badminton juntos ya caída la tarde estaban regresando Ito y Hikari por lo que el prota le pregunta que quien le gusta y este le cuenta que es Ayado y que se dio cuenta que lo intentaba ayudar pero que hacer eso lo hace ver patético lo cual hace que Hikari se dé cuenta de que ha sido desconsiderado entonces recuerda que hace dos años Ito le dijo que no le gustaban las chicas 3D y al salir del tren Hikari corre a abrazarlo y decirle que se alegra de que haya podido enamorarse de una chica de verdad y que quiere que sea feliz porque es alguien más agradable que él mismo esto hace que Ito llore y le diga que le duele no saber qué hacer por lo que se disculpa por intentarlo ayudar de una manera tan simple al día siguiente Hiroha le dice a Hikari que no puede hacer nada por ellos debido a que a Ayado le gusta a él pero que de todas formas fue una buena acción el querer ayudar a sus amigos al final Hikari se da cuenta de lo afortunado que es de poder tener amor recíproco cuando de repente ve a un chico guapo que los detiene Hiroha se sorprende llamándolo chica pero este instantáneamente le pega a Hikari rompiéndole los lentes Hiroha le reclama a este chico quien piensa que Hikari es un a**o y pues Hikari creía que este era su ex pero Hiroha aclara que era su hermano menor que había llegado del extranjero e instantáneamente este se la lleva dejando a Hikari solo pensando en cómo la protege su hermano y viendo sus lentes rotos ya en su casa Hiroha le reclama que por qué le pegó a su novio y este chico no acepta que él sea su novio así que se acerca a su hermana y le dice que regresó al extranjero porque estaba preocupado por ella al día siguiente el puto sale de la escuela y se da cuenta de que chica estaba en la entrada de su escuela por lo que se acerca y le dice que Hiroha está en sus clases adicionales entonces este le dice que tiene que hablar con él chica le dice que se cambia sus lentes rotos pero Hikari le contesta que no tiene otro par porque esto se los había regalado su abuela antes de fallecer y que siempre los cuidaba así que chica agarra sus lentes y se va de aquí al caer la noche Hikari estaba viendo sus lentes y recuerda cuando chica se los había dado ya arreglados pensando que este chico tal vez no es una mala persona al otro día se vuelven a encontrar y Hikari nervioso le pregunta que qué quiere entonces chica le responde que después de interrogar a su hermana no cree que a ella le gusta un tipo tan infantil en su relación por lo que le pide que le ponga fin a esta relación y se va de aquí el puto se va pensando en que en realidad si es alguien mediocre y que no puede hacer nada por ella por lo que al día siguiente Hito estaba viendo hallado regar sus plantas cuando esta lo descubre y él empieza a conversar sobre el día y cuando estaba a punto de invitarla a salir hallado lo interrumpe diciéndole que quiere ir a otro picnic con todos ahora pasamos con el prota quien pensaba que no podía arreglar las cosas con chica con eso ve a Hito conversar con hallado por la ventana entonces vemos que Hito estaba pensando que no tenían el tipo de relación en la que él puede invitarla a salir entonces al otro día Hikari llama a Ishino para hablar sobre lo que pasaba pero esta le dice que primero le debe invitar a comer así que para consentirle le lleva a comer helado y le cuenta lo sucedido por lo que ella le aconsejó que le dé un anillo a Hiroha para que crezca el romance en su relación el prota entiende eso y le dice que venderá todas sus cosas por lo que Ishino le propone el trabajo de medio tiempo de su tío que era en un parque de diversiones entonces vemos a Hikari vestido de conejo tomándose fotos con los niños mientras que pensaba que este trabajo era raro para el tío de Ishino y entonces se da cuenta de que si lograría darle su anillo y hacerla sonreír al día siguiente Hikari le dice a Hiroha que no podrán irse juntos ni verse al día siguiente y pues menos el fin de semana entonces le pone la excusa de que su hermano no lo quiere cerca y le dice que si fuera su hermano también se preocuparía la prota se queda triste y se encuentra con Ishi no Komitsuya quienes le invitan a comer ramen pero esta mejor prefiere irse a su casa entonces pasamos con Hikari quien calcula cuanto le falta para su objetivo y piensa se le darán más tiempo después de la escuela y no solo los fines de semana entonces pasan los días e Hiroha ve a Hikari durmiendo en su escritorio y piensa en que ha estado muy ocupado aunque no saben qué entonces el prota se despierta y se da cuenta de que su novia se ha quedado dormida en el escritorio con él así que aprovecha y le mida el dedo ya de noche chica le cuenta a Hiroha que le pidió a Hikari que rompa haciendo que su hermana le reclame entonces esta le dice que en una familia hay cosas que un hermano puede y no puede hacer pero en eso chica se levanta y le dice que no es su hermano o sea no era su pariente de sangre al día siguiente vemos a Ito muy cansado diciendo que no ha podido dormir bien y que piensa mejor no hacer nada para no salir lastimado pero en eso un pelotazo le cae llevándolo a la enfermería así que cuando este se levanta se pregunta que por qué se rió después de que le cayó el pelotazo en eso aparece Hiroha a verlo y se disculpa porque el otro día en el camping estuvo a su lado y no se dio cuenta de cómo él se sentía este le dice que ella se parece mucho a Hikari por cómo se preocupan por él y ella le responde que Hikari fue la primera persona de la que se enamoró por eso que son parecidos y le aconseja que cuando quiere una persona debe expresárselo aunque sea difícil entonces Ito piensa que no puede lograr sacar todas sus emociones porque así se evita conflictos aunque luego con mucha vergüenza le dice Hiroha que es su mejor amiga y a este le agradece porque le dio fuerzas luego pasamos con la prota quien de una vez le pregunta a Hikari qué ha estado haciendo después de la escuela y le dice que está asustada porque su hermano ya le dijo lo que le pidió a él entonces Hikari no se lo piensa más y le confiesa que estuvo trabajando para regalarle un anillo y se lo da haciendo que esta llore de felicidad mientras él piensa que Hiroha cambió su mundo y está seguro de que ella debe ser feliz por lo que ella le agradece y le dice que no olvidará ese día besándolo al final luego vemos al hermano de la prota pensando en esta ahora sí pasamos con la temporada 2 era un día normal y Hikari se da cuenta de que aunque es otaku tiene novio y buenos amigos aunque pasó por mucho y es el novio más inútil y que Hiroha seguirá a su lado aunque sea por 6 meses en eso Hito asustado le hace recordar a Hikari que es el festival cultural y como ellos no van a esos festivales piensa en tener un maratón de Sommichi lo que hace que Hichino se sorprenda e Hiroha lo vea con tristeza este día en clase Hikari es seleccionado como representarte el festival con lo que todos lo celebran e Hito se siente deprimido porque estará solo en la maratón a la hora del almuerzo todos los representantes estaban juntos y allí él se encuentra a Yado que también había sido seleccionada mientras tanto Hito le da de comer a su gato mientras que pensaba en a Yado porque no estaba ahí después Hikari le comenta que estaba con él en el comité e Hito escucha a un chico que quiere salirse del comité así que le habla para reemplazarlo luego de clases Hikari le cuenta de Hiroha y ella le da fuerzas aunque no estará en clases ese día entonces vemos como Hikari se toma en serio su labor del comité escogiendo qué hacer con su salón para el festival luego Hito y Hikari van al comité y se encuentran a Yado y ella les cuenta que harán su puesto de papas al horno con las papas que ella cosechó lo cual le emociona muchísimo entonces Hito se da cuenta de cómo las personas estaban cambiando después de enamorarse e incluso a Yado por lo que al día siguiente Hito le dice a Hikari que irá a hablar con Yado sobre lo que siente y pues este le da fuerzas para que lo haga al llegar a verla Hito al fin se le confiesa por lo que a Yado se sonroja pero le explica a Hito que está sin energía y ahora no puede con ello así que prácticamente lo dejaron en la friendzone acá en la tarde Hito encuentra a Hikari y ella se le cuenta que estaba preocupado y se puso a contar los ladrillos entonces Hito también le cuenta lo que había pasado y se va de aquí al día siguiente el pronto le da mucha comida a su amigo para que se sienta mejor pero Hito le cuenta que ha estado celoso de él todo el tiempo y aunque ahora se da cuenta de que si no hubiera sido por él no hubiese conocido a Yado y en eso aparece Shino y después de hablarle a Hito sobre cómo reponerse después de un rechazo le dice que tuvo una idea para el festival el poner el típico make a fair por lo que empiezan a discutir con Hikari Hito ve esto y se va a respirar entrando a la azotea de la escuela donde se encuentra con Hayao por lo que este avergonzado le dice que se irá pero Hayao lo detiene y le pide ser amigos a lo que Hito tiene que aceptar al día siguiente Hito llega a la clase con el cabello cortado y sin sus orejas de gato lo que hace que Shino le diga que es un chico apuesto y este llore por tener el corazón roto luego de eso mientras caminaban Hito y Hikari ven correr a Iroha mientras que un chico la estaba persiguiendo así que van a verla y la encuentran en la azotea donde esta les cuenta que el representante de su salón no dejaba de molestarla para que participe en el concurso de belleza entonces Hikari le explica que es una forma de ganar dinero para la escuela y como es hermosa tiene la garantía de ganar el primer lugar pero esto enoja a su novia quien lo llama tonto y se va corriendo porque no quiere ganar este concurso luego vemos como Hito se encuentra con Hayao y le pide información sobre los mates lo que emociona mucho a esta y le dice que lo va a ayudar con todo corazón después vemos que Iroha está con el encargado de su clase el cual le dice que mandó el formulario de ella para el concurso del día anterior todo para conquistar a la vicepresidenta del comité Kurakabe y le pide que gane el concurso de belleza Iroha se ríe y le dice que donará sus talentos pero que no se queje si es que no gana por lo que este le agradece por ser tan buena luego vemos que el prota le habla a Isshino para que ella entre al concurso de belleza y la convence diciéndole que podrá mostrarse a más personas y le pregunta por el concurso por lo que esta le dice que entró pero que no quiere ningún voto y se va de aquí también llega Mitsuya y al enterarse que Iroha entrará al concurso de belleza molesta a Hikari diciéndole que va a votar por ella entonces Hikari se da cuenta de que su novia puede cambiarlo por un mejor hombre siempre y de pronto piensa que debe ser una mejor persona para ella pero de la emoción termina tirando toda la pintura e Isshino comienza a regañar entonces vemos a Yado quien estaba enseñándole a Ito sobre los cafe mates y esta estaba tan apasionada que Ito termina asustado además después le dicen a Hikari que fue seleccionado para ser jurado del concurso de belleza lo cual le asusta porque va a juzgar a su novia después vemos a Iroha quien se encuentra enfadada porque lo obligan a participar en ese concurso y empieza a tratar mal a las demás personas Hikari está con Ito haciendo un nuevo cartel para el medcafé y en eso llega la noche y Hikari se asusta al darse cuenta de que la escuela estaba vacía y peor cuando escuchan un ruido por la ventana aunque al final solamente era Isshino con todos los chicos que llegaron para ayudarlos llega el día y vemos hasta a Ito vestido de maid en eso vemos a Iado llegar al café para ver a Ito y al encontrarlo vestido de maid se sorprende aunque luego vemos que este no soporta estar como maid cuando se encuentran ella le dice que se ve genial lo que le levanta el ánimo a Ito y luego se va corriendo a seguir con el festival luego vemos que Mitsuya llega al café y es atendido por Isshino en eso intentan acudir a Ito pero llaman a Hikari para que lo defienda como gerente general mientras tanto Iroha ve con una sonrisa como Hikari saca a ese cliente del local haciendo que todo lo felicite luego ellos dos estaban solos y él les dice que está cansado y que lo han escogido como juez para el concurso de belleza justo antes de dormirse luego de esto terminan con el café y se van a ver los votos que las chicas han tenido para quedar en el concurso de belleza ya que las cuatro primeras serán seleccionadas e Isshino se enoja al ver que ella solamente tiene un voto el suyo en eso Mitsuya la encuentra llorando y ella le explica lo sucedido por lo que este le dice que se veía muy hermosa luego vemos que Iroha está en el primer lugar sin necesidad de promocionarse y una de las chicas empieza a tratarla mal por eso pero esta solamente la ignora y le desea suerte hasta que en eso llega el representante de su salón para felicitarla y justo empieza este concurso ya en el concurso Iroha ve a la chica de hace rato actuar súper linda causando que muchos la admiren entonces ella intenta imitarla pero no puede y empieza a decir que detesta este tipo de concursos donde todos se fijan solo en la apariencia y que no le interesa ganar luego vemos que el voto de Hikari como juez principal le dará 15 puntos a quien escoja haciendo ganadora a esa chica o a su novia así que Hikari no sabía que decidir ya que quiere darle esos puntos a Iroha pero sabe que esta no quiere que la haga ganar de esta manera así que sube al estrado y le da los votos a la otra chica y pues estando sentado con Iroha le dice que ella es más que una cara bonita empezando a decir todo lo bueno de ella esta lo calla y termina agradeciéndole por eso al caer la noche Ito le dice a Hikari que el café logró el primer lugar en ventas por lo que se alegran de haber participado aunque no quieren ser del comité nunca más luego en la fogata el delegado se le acerca a Iroha quien esperaba a Hikari y le entrega un postre en agradecimiento por su esfuerzo y ella le dice que aunque no ganó puede declarársela quien quiere después vemos que Ito va a agradecerle a Yado y al verla cargar unas cajas pesadas la quiere ayudar pero esta se emociona demasiado cuando él le toca la mano por lo que se va corriendo pero es alcanzada por Ito que ve como esta empieza a pensar en él de modo amoroso esto hace que Ito sostenga su mano y le diga que no le importa si es una ilusión siempre que agarrarle la mano haga que ella lo vea de otra manera por otro lado Hikari está buscando a Ito con Iroha y pues esta última se da cuenta de que el delegado de su clase estaba declarándosele a la vicepresidenta y mientras tanto Hikari encuentra a Ito agarrándole la mano a Yado así que le dice a Iroha que mejor regresen a la fiesta después del festival los amigos se encuentran con Ishino muy feliz porque está enamorada y luego ven a Yano y estaba junto con Ito actuando nervioso y pues esta se va corriendo lo que hace que Hikari se quede con la duda de que habrá pasado a la salida Hikari está hablando con Iroha cuando ella le pide ir a su casa ya que ha pasado mucho tiempo y extraña conversar con su madre por lo que el prota acepta aunque luego siente un mal presentimiento al llegar a casa Hikari ve a su madre haciendo yoga para bajar de peso y le muestra fotos de ella joven donde se ve a una chica muy hermosa e igual ve a su padre en las fotos contándole cómo se enamoraron pero de repente es interrumpida por una llamada aquí también está Kaoru quien está pidiendo dinero a su hermano para llevar a Anzu al acuario y pues este acepta y cuando le pregunta cómo van las cosas entre ellos su hermano le dice que eso es descortés preguntar lo que entiende para no preguntarle a su amigo al día siguiente estaban la parejita de protas en un restaurante y ella le dice que tendrán un fin de semana de tres días a lo que Hikari la deja escoger qué hacer por lo que Iroha le dice que vayan de viaje lo que hace que Hikari empiece a fantasear con ella por lo que mejor deciden no ir en eso escuchan una pareja romper en la otra mesa pero solamente eran amantes y Hikari se da cuenta de que el hombre con el que estaba la chica era su padre esto altera mucho Hikari pero es calmado por Iroha quien le dice que debe ser un malentendido al llegar a casa Hikari no puede ver a su madre y empieza a pensar que en realidad su padre no puede tener una aventura por lo que decide irse a dormir para no pensar más pero al día siguiente se encuentra a sus padres totalmente serios hablando en el comedor y pues estos le dicen que se acerque y efectivamente su madre le muestra pruebas de que su padre tenía una aventura así que Hikari intenta calmar a su madre y le dice a su padre que dé la cara pero este solo le pide disculpas causando más el llanto de su madre así que luego Hikari sale con su novia a comer postres en el parque porque siente que el único momento en paz que tiene es con ella así que Hiroha lo calma diciéndole que todo va a estar bien y que sus padres se van a arreglar pero al llegar a su casa Hikari se da cuenta de que sus padres se estaban divorciando pero que el prota empieza a reclamarle a su papá porque su madre ya no confía en él pero este solamente se disculpa y dice que acepta las decisiones de esto además esta dice que se va a llevar a sus hijos a la casa de su madre y eso queda muy lejos en otra provincia de Japón por lo que luego vemos a Hikari hablando con Ito este le cuenta lo que había pasado con Ayado y como ahora no puede ni mirarse a los ojos aunque es algo que debe arreglar por el mismo y de repente el prota le cuenta sobre que se tiene que mudar y esto altera mucho a Ito pero Hikari lo calma diciendo que es importante que él se vaya esta noche encuentra a su padre en la sala de estar y empieza a hablar con él sobre su familia dándose cuenta que su padre piensa como él y aunque su padre empieza a preguntarle sobre su relación con su novia Hikari prefiere no hablar más y se va a su cuarto ya aquí el prota se pone a pensar en que si terminara con Hiroha él también se paralizaría cuando en eso aparece Kaoru asustado por toda la situación pero Hikari le dice que no puede irse por Hiroha y Kaoru le dice que él tampoco quiere irse porque tiene a Anso al otro día Hikari encuentra una nota de su madre que dice que estaría fuera por un tiempo por lo que piensa que se escapó y corre a buscarla y pues la encuentra en un parque pidiéndole regresar a casa antes que todos se preocupen por ella Hikari empieza a tratar de convencer a su madre de que se lleve a Kaoru pero al no lograrlo se niega que su familia se separe diciendo que su padre aún la ama y que sus hijos la necesitan pero esta se pone seria y le dice que ya había tomado una decisión por lo que el prota se va a hablar con su novia por lo que esta le pregunta si es que su madre reconsiderará su decisión pero vemos que en realidad esta le pide a él que la acompañe a Oshamanbe dejando a Hiroha sorprendida luego vemos que estos dos se van y pues Hiroha tuvo que aceptar que Hikari se mude pero empieza a gritarle que nada está bien y se va corriendo mientras llora entonces Hiroha encuentra al padre de Hikari y se presenta como novia de su hijo mientras que conversan ella le dice da cuenta de la persona que es y le dice que tiene que ver la forma de arreglar todo esto entonces Hikari es visitado por Hiroha en su casa quien le dice que su padre quiere arreglar las cosas de repente el prota ve al amante de su padre viendo la casa y la enfrenta pero ella quería disculparse así que la pareja se la lleva a un restaurante lejos antes de que su madre llegue aquí ambos empiezan a reclamarle y la chica empieza a llorar se disculpa y les cuenta que como se enamoró del padre de Hikari y que pensaba que no haría daño solamente por ir a cenar con él mientras tanto estaba ahí totándole de comer a su gato después vemos a Yao pensando en esto hasta que se interrumpiera por Ichino quien al escucharla la gomea y le aconseja seguir ya que si tenía el corazón roto solamente debe continuar y reunir toda la felicidad que pueda encontrar por lo que esta se pregunta que es Ito para ella y le pregunta a Ichino que debería hacer por lo que esta le dice que Ito no la odia ya que estaba enamorado y que recuerde como eran las cosas con él por lo que a Yao quiere ir a hablarle e Ichino la motiva para ir ahora pasamos al restaurante donde estaban los chicos con la amante y esta aclara que solamente tenían cenas porque la rechazó de inmediato y nunca salieron esto calma a Hikari quien piensa que ya no irá a Oshamanbe mientras que Iroha se disculpa por su forma de actuar ahora volvemos con Ayado quien lo encuentra a Ito y se lamenta por no saber que decirle aunque de todas formas quería verlo luego vemos al padre de Hikari comprando comida cuando lo alcanza a los chicos y le cuentan lo que dijo la chica y este le dice que esa chica le recordó lo que era estar enamorado aunque no tiene sentimientos hacia ella pero le recordó lo que era estar enamorado de la madre de él entonces volvemos 20 años en el pasado cuando su padre había conocido a su madre este le ayudó pegando el zapato que se le rompió cuando se chocaron y en eso la madre le pide su nombre para salir un día pero este le dice que no tiene tiempo y se va de aquí luego se volvieron a encontrar una tarde saliendo de sus trabajos porque sus oficinas quedaban cerca entonces esta lo invitó a cenar y por pedido de ella él empezó a hablar y contarle sobre el pegamento demostrándole que era dedicado a lo que ama luego este se encontraba caminando mientras se preguntaba cuál sería el nombre de ella cuando en eso la ve con su jefe quien la había invitado a cenar pero como estaba medio borracho y como esta se le negó él terminó tirándola al piso y diciéndole que no espera nada de ella para el día siguiente ella ve su zapato roto y en eso aparece el padre de Hikari quien se disculpa por no ayudarla antes y la ayuda a pegarse mientras que esta le dice que la envidia porque no es nada buena en su trabajo pero él le responde que ella lo ha ayudado a salir y que por eso la ama ahora en el presente Hikari y Eroha habían estado escuchando atentamente esa historia entonces el padre le dice que con el tiempo se distanció con su madre por el trabajo por lo que el prota le reclama diciendo que no debe rendirse lo que hace que decida volver a hablar con la madre de él entonces su padre va a verla y le pide disculpas por y le dice que quisiera seguir estando en su vida y también arreglando sus zapatos con lo que su madre le cree y acepta volver a casa con él arreglando bien las cosas luego vemos como Ayado encuentra a Ito subiendo al bus y corre a verlo pero este se sube por lo que ella cree que él la odia en eso Ito aparece y ella se lanza sobre él y empieza a llorar preguntándole por qué le ignora y que solamente piense en él ahora vemos como Ayado cuenta que su vida fue pacífica y tranquila a lo largo de su niñez incluso con muchos amigos hasta que al crecer mientras todos se estaban enamorando ella empezaba a sumergirse en los mangas esto fue haciendo que sus amigos se alejen y la traten mal hasta que conoció a todos los chicos y se enamoró de Hikari pero ahora con el pasar del tiempo se ha vuelto a enamorar pero de Ito en eso los vemos y ella se quería ir pero Ito la detiene y le dice que no la dejará que se vaya otra vez y que sabe que puede enamorarla pero ella le dice todos sus miedos y le pide ser parte de su vida lo que hace que Ito comience a llorar y ambos se sequen con el pañuelo que él le regaló luego vemos que todo esto se lo estaba contando hallado a Hikari e Iroha mientras que sí disculpaba por todos los problemas que les había ocasionado y que ahora sale con su mejor amigo aunque esto hace que Hikari se emocione y llore de felicidad por su amigo Ito luego todos están reunidos y le cuentan a Isshino que ya están juntos lo que hace que ella les diga lo importante que es ahora que se diviertan y felicita a Ito aunque luego le pide a Mitsubi a salir y este se niega al instante Ito le dice a Hikari que ahora se esforzará por tener una relación como la de él y Hikari lo felicita así que el prota piensa en que todas las cosas se arreglaron y ahora su vida volvió a ser pacífica en casa el prota está con su novia alegre de ver que sus padres se vuelven a llevar bien y que no se irá a ningún lado por lo que esta lo besa y lo abraza haciendo que este se ponga muy nervioso hasta que entra su madre en su cuarto para invitarla a cenar a la hora de comer sus padres se disculpan con ella por el problema que ocasionaron aunque la madre de Hikari le dice que si ella quería podía llevarla a Oshamanbe también y pues luego se retira diciéndole que cuide a su hijo en eso Kaoru los interrumpe para reclamarles por los asustados que lo tenían y le pregunta a Iroha por qué estaba con Hikari a lo que esta le responde que le parece alguien genial y le alegra que no se hayan separado Hikari se da cuenta de que parecen una familia junto con Iroha y desea que esta sea su familia en un futuro luego de esto los hermanos están caminando con Iroha y Kaoru le pide llamarla hermana lo que hace que Iroha se emocione y acepte después esta se va dejando a los hermanos pensando en por qué aceptó ser la novia de Hikari y pues cuando estaba regresando a casa el pota le dice a Kaoru que tenga cuidado cuando vaya a ver a Anzu porque su hermano es un patán en la escuela Ayado piensa en su primer novio mientras que Iroha intenta hablar e invitarla a salir por lo que quedan en verse el domingo para ver una película llega el domingo y vemos como ambos se encuentran en el cine y mientras que caminan agarrados de la mano ella fantasea con todas las cosas que ahora puede hacer con Iroha poniéndose roja después van a comer e Iroha le pregunta sobre la película pero Ayado estaba muy nerviosa porque solamente se la pasó fantaseando durante toda la película así que le responde que le gustó y sigue comiendo lo que hace que Ito se entristezca porque antes podían conversar sin problemas mientras caminaban de vuelta este la agarra de la mano pero ella lo suelta por los nervios y le pide disculpas por esto eso hace que Ito le pregunte si es que realmente quería salir con él porque siente que ella se está forzando y le dice que aclare sus sentimientos primero yéndose de aquí Ayado se va corriendo tras él porque prácticamente le ha dicho que le gusta por lo que lo agarra el brazo y le dice que lo ama y se disculpa por comportarse así este la acepta y le agradece pero le pregunta que era lo que tanto pensaba y esta voltea y lo besa esto sorprende mucho a Ito aunque luego él también la corresponde después de esto vemos a Ito con Ayado felices en la escuela sosteniéndose de la mano cuando en eso Mitsuya los ve y luego Ishiro quien le pide también salir a Mitsuya y como él vuelve a rechazarla ella lo corrala y le pregunta que puede hacer para enamorarlo de verdad este empieza a molestarla hasta que se dan cuenta que una chica de la clase de Ayado está molestándola porque ha empezado a salir con Ito pero cuando este va a defenderla aparece Ishiro y empieza a llamarle la atención a las chicas de repente una de ellas empieza a pelear con ella pero aparece Mitsuya y la separa llamándole la atención a ambas y haciendo que esta chica se vaya por lo que la pareja les agradece Ishiro junto a Mitsuya estaban caminando de regreso a su casa mientras que él la regaña aunque luego le dice que si la llevará una cita al restaurante de ramen como siempre ya aquí Ishiro le pregunta que le ha pasado nada a Mitsuya antes así que Ishiro se queja de que esto no es una cita real por lo que Mitsuya le propone tener una cita real luego vemos a la otra parejita de protagonistas en el parque conversando sobre que ir a la casa del prota a comer y después empiezan a hablar sobre las comidas de su madre hasta que se despide entonces Iroha se queda pensando que las temporadas están cambiando al llegar el prota encuentra a su madre cociendo y hasta le dice que hace un mandil para Iroha aunque luego hablan sobre cuando ella irá a comer a la casa y su madre le dice que aproveche los 3 días feriados que fácil no tiene nada que hacer por lo que vemos que Kaoru entra al cuarto de Hikari para pedirle la enciclopedia porque irá al acuario con Anzu y aprovecha para preguntarle como es que Iroha está con él el prota solo le dice que quiere hacerla siempre feliz y su hermanito empieza a tomar nota preguntándose como es que la conquistó ahora pasamos al acuario donde está Mitsuya y Shino muy emocionados al fin en una cita real pero Mitsuya se comporta muy frío y hace que ella se calme y de manera seria empieza a ir a comer en eso Mitsuya ve a Anzu con Kaoru tomados de la mano y empieza a reclamarle a su hermana hasta que Kaoru la defiende diciéndole que está saliendo con Anzu y esta a Mitsuya quien quiere llevarse a su hermano contra su voluntad pero es detenido por Anzu quien trata de hacerlo entrar en razón entonces Mitsuya le dice que no debe meterse en asuntos que no le incumben mientras que Anzu se suelta y se escapa con Kaoru entonces Mitsuya le pide disculpas a Shino y le dice que la llevará a casa pero esta está muy enojada al ver esto y se va sola en el camino a su casa esta se da cuenta de que Mitsuya la sigue y por eso le dice que quiere hacerla sentir mejor por lo que la abraza pidiéndole disculpas pero esta le pega en eso esta empieza a reclamarle mientras que llora y se llama tonta pero Mitsuya recibe una llamada de su madre diciéndole que Anzu le ha dicho que huirá con su novio entonces Shino preocupada le dice que lo ayudará y aunque primero Mitsuya se niega al final acepta los dos se van corriendo por todos lados buscándolos pero no los encuentran por lo que Mitsuya se da cuenta que fue muy duro con ella y cree que la lastimó por lo que él explica a Shino que no tienen a su padre y él debe ser estricto con ella en eso Shino tiene la idea de que aún puede estar en el acuario por lo que pasamos a ver a los niños y se encuentran en el acuario pensando que con el dinero que tienen puede sobrevivir tres días y se quedarán aquí Anzu le dice a Kaoru que tiene el celular apagado y le cuenta que su familia no tienen a su padre entonces Kaoru recuerda que su hermano le dijo que solamente quiere hacer feliz a su novia por lo que le dice a Anzu que deben volver a casa y le da su casaca para que no tenga frío entonces Kaoru le explica que cualquier cosa que ponga triste a su familia está mal y le promete que hará todo para que ellos le tengan confianza y puedan seguir juntos esto hace que ella lo abrace justo cuando llega a Mitsuya y Shino al acuario al verlos Mitsuya le pega a Kaoru y luego ve a Anzu pero Kaoru la defiende y dice que todo fue su culpa entonces su hermana aclara las cosas y esto hace que Mitsuya entre en razón y le dice a Kaoru que lo espera en su casa para escuchar lo que tenga que decir después Mitsuya le agradece a Shino por haberlo ayudado aunque ella aún está enojada por lo que se va sola por lo que Mitsuya aprovecha y le invita a otra cita la cual está acepta ahora pasamos a la casa de Hikari donde su madre le dice que deberían invitar a Hiroha en otro momento ya que sus padres irán a una cita por estos tres días en eso Hikari hace un mensaje de Hiroha quien le pregunta que harán este fin de semana ahora pasamos con la casa de Hiroha en donde Chika habla con su hermana y ella le cuenta de sus citas aunque a él no le gusta que salgan con Hikari porque piensa que le está volviendo una perdedora como él lo que hace que Hiroha enojada lo gomee con su toalla luego en la escuela Hikari ve que Ito quiere hablar unos temas con Mitsuya y quedan en hablar al terminar de clases por lo que Hikari quiere hablarle a Ito pero su amigo se va rápido y a la salida los ve yéndose juntos entonces luego Hiroha le pregunta que hacer este fin de semana largo así que al otro día Hikari ve a Ito en clase muy preocupado y piensa que se trata de así que va a preguntarle a Mitsuya pero este le dice que si fuera él Ito se lo diría como mejor amigo por lo que se burla diciéndole que es algo que tal vez no pueda resolver eso hace que Hikari comienza a pensar que podría hacer y se da cuenta que podría ser sobrehacer al delicioso por lo que Mitsuya le dice que Ito ya le está ganando en eso luego vemos a Shino quejarse por no conseguir la felicidad del amor cuando aparece uno de los amigos de Mitsuya y hasta le invita a salir pero ella lo rechaza porque piensa que es un mujeriego y no quiere cometer el mismo error aunque el chico insiste en primero ser su amigo así que este tipo va a hablar con Mitsuya y le pregunta si es que puede acercarse a Shino lo que este acepta de manera seria después Hikari está despiando a Ito con Ayado pensando en que su amigo no le dijo nada porque él no ha hecho eso con su novia así que Ito lo invita a salir muchas veces pero este lo rechaza siempre porque quiere preguntarle su secreto hasta que Ito se cansa y lo llama seriamente ya conversando todo Ito le aclara que aún no ha hecho nada pero irá a la casa de Ayado la próxima semana y quería consejos entonces le dice que los consejos de Mitsuya fueron vagos y debía acudir a su amigo primero pero Hikari le dice que están en la misma porque no ha hecho nada con Iroha así que Ito dice pucha bueno que se va a hacer a la salida Iroha le vuelve a decir a Hikari que este estaba distraído y este le dice que pensaba en cómo estaban cambiando él e Ito como personas pero luego Iroha le dice que quiere irse de viaje con él y aunque le da miedo Hikari termina aceptando ya en su casa se pone a pensar que ir de viaje significa hacer el delicioso cosa que lo asusta por lo que vemos que en casa de Mitsuya se encuentra el Kaoru con Anzu hablando y el pequeño se disculpa con él pero dice a Marley que quiere mantenerla a salvo en clase otra vez Hikari ve a Mitsuya y le pide hablar justo cuando este también quería verlo por lo que suben a la azotea y es ahí donde Mitsuya gume a Hikari porque no puede golpear a su hermano luego de irse ve a Ishino y la va a invitar a salir pero le interrumpe el amigo de este que invita a salir a Ishino aunque este luego le habla y Mitsuya enojado se va en clase Hikari le habla a Ishino sobre el viaje que hará con Hiroha y le dice que no sabe si aceptar porque pasaría la noche fuera y puede que no tenga valor para llegar a algo íntimo con Hiroha pero esto enoja a Ishino quien le dice que deben hacerlo ya luego vemos a la parejita en un café y hasta le muestra que ha estado pensando a donde ir pero este se pone tan nervioso que empieza a echarle aquí a su jugo de naranja por lo que Hiroha le dice que si es que lo está presionando con esto del viaje lo mejor sería cancelarlo y se va a su casa cuando se va él se da cuenta de que ella había estado revisando realmente guías de turismo y gastronómica mientras que este había estado pensando en hacer el delicioso más bien después vemos a Ishino comiendo con el amigo de Mitsuya y esta no te le interesa por parte de este chico a diferencia de Mitsuya ahora pasamos con Hikari quien va corriendo tras Hiroha y al encontrarla la brasa y le dice que si quiere ir de viaje con ella otro día en la escuela el amigo de Mitsuya y él estaban almorzando juntas y en esto él quería preguntarle sobre su cita con Ishino pero prefiere no hacerlo cuando en esto se interrumpió por un profesor que le dice que su madre está en el hospital al verla esta estaba bien y solamente tuvo una contusión porque se cayó mientras trabajaba por lo que el bebo Mitsuya le dice que se hará cargo hasta que se recupere en eso mientras sale de comprar las cosas para preparar la cena que Anzu quiere comer se encuentra con Ishino y este le cuenta que su madre estará en el hospital por tres días Ishino quiere ayudarlo pero él la rechaza y esto le enoja por lo que le reclama que ni siquiera le invitó a la cita que le había prometido y le dice que le enoja como se aleja de ella porque si son amigos al menos debería dejar que lo ayude por lo que Mitsuya cena cedía en su casa mientras que llegaba a su casa el bebo pensaba en hacer algo para Hiroha por lo que ve a Chika parado en la puerta de su casa y aunque este lo amenaza para que no vaya de viaje con su hermana Hikari le dice que si irá porque quiere cumplir los sueños de Hiroha en el tiempo que les queda juntos entonces Chika le termina pegando en el estómago diciendo que si le hace algo a su hermana lo va a m*** y luego se va de aquí ahora pasamos a la casa de Mitsuna y vemos como Ishino prepara la cena con este mientras que esta le decide que se ha dado cuenta que aunque se vuelvan pareja serían distantes por lo que se alegra de ser solamente su mejor amiga y cuando esta ya se estaba por ir Anzu le pide que coma con ellos y luego le invita a la casa el fin de semana largo aunque le comenta que quería salir con Kaoru al parque de diversiones comenzando una discusión entre Ishino y Mitsuya haciendo que Anzu llore Ishino la calma diciéndole que no hay nada de malo en enamorarse solo que su hermano se preocupa mucho por ella y luego le dice que tiene planes para el fin de semana largo pero que hizo suficiente comida para ese entonces mientras limpiaban las cosas Mitsuya le pregunta si es que saldrá con Sakurada y ella le cuenta que aceptó salir con él aunque le asuste un poco entonces Anzu le pregunta si es que es una cita y esta le dice que sí y que ya no se va a resistir solamente se va a divertir entonces Mitsuya le pregunta que haría si es que le pide que no vaya porque no quiere que nadie se le robe de él pero esto enoja a Ishino quien termina yéndose después Anzu empieza a reclamarla a Mitsuya y esta le permite ir al parque de diversiones y sale de la casa tras Ishino cuando llega hasta ella se da cuenta que estaba llorando y la abraza pero esta le dice que él solamente está jugando con ella y no quiere eso por lo que él le responde que quiere que sea su novia e Ishino acepta llorando así que Mitsuya le seca las lágrimas le da un beso y le dice que la ama al día siguiente en clase Hikari habla con Ito y este le cuenta que la cena es con la familia de Ayado y pues el piota también le dice que irá a comer al igual que Iroha que irá a comer a casa de él entonces pasamos con la cena en la casa de Ayado donde vemos que los dos estaban solos porque sus padres tuvieron que salir entonces Ayado se cansa de jugar videojuegos y le reclama a Ito pero este le explica que realmente debe cuidar de ella por la confianza de sus padres Ayado le dice que le pone triste que no la toque para nada porque quería que la conozca más y mostrarle cómo es así que Ito aprovecha el bug y termina besándola y echándose en la cama con ella luego pasamos a la casa de Hikari y vemos a todos comiendo con Iroha pero ya caída la noche la pareja estaba en el parque de siempre conversando sobre los divertidos del día con eso Hikari piensa en estar con ella para siempre pero es interrumpido por Iroha quien se despide y se va de aquí entonces pasamos con Iroha con su doctor y este le dice que aunque la relación vaya muy bien debe parar porque solamente le queda un mes y esta acepta aunque desea quedarse para siempre con él después del fin de semana largo Isina les cuenta que está saliendo con Mitsuya aunque se enfada porque ellos quieren huir y no la felicitan después Ito le cuenta a Hikari lo que pasó con Ayado y recuerda que en ese momento él se puso a llorar de felicidad por lo que le dice que cambió su mundo pero junto con Ayado quería construirlo y que cambie mucho más después están todos reunidos en un picnic celebrando la relación de Isina con Mitsuya y hasta se pregunta cuántas veces podrán hacer eso antes de graduarse por lo que empiezan a hablar de los planes de carrera que tiene después le preguntan a Iroha pero Hikari no deja que conteste porque a este no le preguntaron y les dice que llegará a ser funcionario público por lo que todos le dicen que es aburrido e incluso debería ser chef de postres a la salida Iroha se iba con su novio pensando en que le gusta ver a todos sonreír cuando en eso este le pregunta a ella qué quiere hacer en el futuro pero enseguida pasamos a la casa de Hikari quien estaba hablando con su madre la cual estaba haciendo unos guantes para Iroha entonces empiezan a hablar del futuro y el pato le dice que quiere ir a la universidad lo cual es alegre y mientras tanto Iroha en su casa ve la escultura que le regaló Hikari mientras que Chika le pregunta si es que ya está lista al día siguiente vemos en la escuela a Hikari ayudando a Mitsuya a estudiar mientras que Hishino se queja del aburrimiento entonces Mitsuya le dice que no le queda mucho tiempo para hacer lo que quiere y no tener arrepentimientos esa noche Hikari recuerda las palabras de Mitsuya y de Ito y en eso llega su madre para sacar la basura y Hikari aprovecha para pedirle que le preste todo el dinero que pueda prometiéndole que se lo va a devolver porque tampoco quiere tener arrepentimientos su madre accede y le dice que se lo pondrá en su cuenta al día siguiente solo no se distraiga de su objetivo así que al otro día en la escuela Ito le dice a Hikari para ir a las clases especiales pero este rechaza su invitación y se va luego vemos que habla con Iroha de ir al centro de juegos porque se la ha pasado estudiando y quiere ir con ella así que lo acompaña estos dos se van al centro de juegos y se divierten un montón y al terminar Hikari le invita a salir al día siguiente y aunque se le ve un poco preocupada de Iroha acepta ir al verlo emocionado mientras tanto en la escuela un profesor le pregunta a Ito por qué Hikari no va a clases especiales e Ito le dice que él es muy listo pero el profesor le dice que las notas de Hikari han bajado mucho y puede que tenga mientras tanto Hikari sale de ver una película con Iroha y luego le invita a la playa aunque sea invierno otro día Ito ve como el profesor regaña a Hikari por sus notas aunque este prefiere hacer lo que sea para no tener arrepentimientos en eso Ito corre a hablar con su amigo pero Hikari le dice que lo deje en paz y se va a su casa aquí pasamos con la parejita quienes se estaban divirtiendo mucho en la playa a pesar que les daba mucho frío y este se va a comprar algo caliente entonces Iroha se queda sola y recuerda cuando habló con Ito sobre Hikari y cómo puede estar en problemas en eso ella ve en la mochila de él una libreta y se da cuenta que es una lista de las cosas que quiere hacer con ella así que empieza a llorar de repente el prota llega con bebidas calientes y ella lo abraza diciéndole que no quiere ir a casa y que mintió y que no se irá a otra escuela lo que hace que Hikari se calme y esta empieza a llorar por lo que él le dice que se olviden de ir a casa por ese día cae la tarde y la pareja estaba buscando donde quedarse porque de todos lados los han rechazado por ser menores de edad en eso llegan a una posada pero el encargado le dice que estaba cerrado aunque como es tarde los vuelve a llamar para darles una habitación el encargado les da de comer mientras este estaba tomando y le dice que la señora de la posada se ha ido y que él no puede hacerse cargo solo y al final les da un cuarto diciéndoles que lo disfrute ya aquí ella va por algo de beber mientras que él ve su lista y se da cuenta que Iroha escribió que quiere dormir con él entonces cuando ella llega con las bebidas se estornuda y Hikari preocupado le prepara el futón para que no se resfríe ambos estaban echados aquí y le dice que leyó lo que escribió en la lista y que ahora le quitará el resfriado por lo que le dice que la ama y pues esta noche hicieron el a la mañana siguiente Hikari se siente con mucha energía y cuando salen ven al encargado pidiéndole a su esposa por teléfono que regrese y que la ama ellos lo molestan y aunque este se enoja igual les da de comer entonces cuando se van él les dice que vuelvan cuando quieran en el camino de regreso ella compra dos llaveros de Buda para cada uno para luego despedirse de Hikari luego en la casa de ella Chika le aclara que debe dejar de ver a este porque cuando ella se vaya él se quedará mal y lo mejor es salir de su vida ahora ya en la escuela Hikari le explica a Ito que solamente le queda un mes a Iroha además que ya lo hizo con ella lo que sorprende a este pero luego en clase Ishina también se da cuenta que algo le pasa a Hikari y Mitsuya se da cuenta que ya lo hizo a la salida el prota se da cuenta de que Iroha no estaba e Ito le dice para irse juntos en el camino este le pregunta a Hikari si sería una buena idea hacer algo todos juntos para tener más recuerdos con Iroha por lo que al día siguiente igualmente no la encuentra y no logra contactarla ni por llamadas ni por mensajes y así pasan todos los días hasta que le dicen que ya no ha ido a la casa así que va corriendo a su casa de ella asustado al llegar lo recibe Chika y le explica que no pasó nada y solamente está en casa pero que no quiere verlo aunque Chika no le deja pasar luego vemos a Iroha en su cuarto quien acepta que no quiere verlo aunque Chika se lo pregunte cuando su hermano sale de casa se da cuenta de que Hikari está esperando sentado en su puerta y le pide por favor que lo deje esperar ahí hasta que esta quiera verlo entonces Chika lo amenaza con llamar a la policía aunque al volver lo encuentra ahí de nuevo entonces Chika entra a decirle a su hermana que mejor lo rechace ella misma pero esta se niega a hacerlo y al rato este sale y ya no ve a Hikari por lo que se tranquiliza pero de noche ve que este se había ido solamente una maquinita de café Hikari le pide que la deje verla para que ella misma lo rechace y Chika le abre la puerta para que entre por lo que él entra a su cuarto y la ve sentada con muchas cajas alrededor ella le responde que no quería despedirse y Hikari le pregunta a dónde irá y esta le pide que vuelvan a la escuela esa noche ya aquí Iroha le dice que tiene un pequeño bicho en el cerebro y que lo van a exterminar por lo que Hikari se da cuenta que es una operación muy peligrosa ella le explica que tal vez no pueda volver a verlo después de eso porque incluso si todo saliera bien podría perder la memoria por lo que Iroha se disculpa con él todo esto hace que Hikari se agobie y piense que es más de lo que puede soportar así que empieza a llorar esta trata de calmarlo le dice que se siente feliz porque Dios le permitió conocerlo antes de que esto terminara así que le agradece para luego despedirse de él en la escuela todos se dan cuenta que desde que Iroha ya no va a la escuela Hikari actúa como bastante deprimido entonces Mitsuya intenta animarlo pero no lo logra y termina peleando con Hikari a quien ya no le importa ni siquiera los exámenes Hitu intenta animar a su amigo en la azotea pero al no poderlo le pide que deje de cargar todo él solo después Ishino Ito y Mitsuya estaban estudiando e Ishino habla sobre Hikari quien ya ni siquiera va a clases por lo que Mitsuya empieza a hablar mal de él y de Iroha pero es detenido por Ito y Mitsuya le pide que diga todo lo que sabe entonces Ito les cuenta por lo que estos tres se ponen a llorar luego en casa de Mitsuya Kaoru estaba con Anso y Mitsuya le dice a Kaoru que haga reaccionar a su hermano pero este le dice que no le importa a su hermano debido a que se había rendido al terminar con Iroha lo que hace que Mitsuya se dé cuenta que él no sabe nada en casa de Hikari él no desea comer y se encierra en su cuarto cuando Kaoru le cuenta lo que sabe de Iroha a su madre y luego esta va a reclamarle a Hikari por su forma de actuar diciéndole que Iroha estaría decepcionada de él esta noche Hikari se queda pensando y al día siguiente vuelve a la escuela y se pone a estudiar sin descanso hasta que llega el día del examen y lo da aunque el día de los resultados ve que no ingresó pero nota a una chica pasar muy parecida a Iroha aunque no era ella en eso aparecen sus amigos y empiezan a animarlo y mientras Mitsuya le decía que no importaba que él sí haya pasado por lo que empieza a romper la cartilla de ingreso de Hikari pero se da cuenta de que este en realidad sí ingresó todos se emocionan menos Hikari quien le dice que no le importa si no tiene Iroha en su futuro y que aunque intentó olvidarlo todo no lo logró entonces Mitsuya le dice que este sería el camino fácil pero que él debe recordar que Iroha lo eligió para pasar sus últimos meses entonces Hikari recuerda la despedida que tuvo con ella cuando le decía que no tenía nada y solamente a ella pero esta le hizo ver que tenía muchas cosas y le pidió que promete olvidarla para que así pueda vivir en el futuro entonces sus amigos se acercan mientras Mitsuya le dice que está avanzando y está bien hacerlo despacio así que Hikari se da cuenta de lo que ella le ha dejado y se pregunta cómo estará luchando y si estará bien que él siga avanzando hacia el futuro tiempo después vemos cómo Hikari se había convertido en un trabajador excelente y admirado este día se terminó su trabajo pero antes de salir una chica llamada Chinosaki lo invita a tomar algo pero este la rechaza diciéndole que tiene planes para esta noche luego vemos a Hikari corriendo para llegar a tiempo y ver el anime que había hecho su amigo Ito pensando en cómo éste logró su meta en eso recibe una llamada de Mitsuya quien lo invita a salir a un bar junto con sus amigos al llegar todos hablan del anime a Ito hasta que Ishino y Mitsuya les dicen que ella está embarazada luego nos enteramos que Mitsuya trabajaba en una exitosa compañía y que es el sostén de la familia por lo que ahora paga la universidad de Anzu Hikari recibe una llamada de trabajo y debe retirarse pero antes paga la cuenta de sus amigos en honor al nuevo bebé y al despedirse les dice que tengan una linda niña el increíble y decente hombre que es Hikari camino a su oficina piensa en cómo todos avanzan en su camino cuando se imagina a Esomichi de nuevo quien le hace ver que tiene una buena vida y él le dice que es feliz aunque tenga que soportar el dolor de no verla nunca más pero cuando se da cuenta Esomichi ya no estaba en eso vemos que él mantiene en su maleta los llaveros que Hiroha le regaló esa vez y mientras nos damos con la sorpresa de que Hiroha estaba viva llegando a Japón con Chika pero esta lamentablemente no recordaba nada entonces van a la casa donde antes vivía aunque ella no la reconoce y Chika le dice que depende de ella si se queda en Japón o regresan a Los Ángeles tal y como sus padres le dijeron llega a la preparatoria pero ella sigue sin recordar ningún lugar en eso Chika le dice que la quiere y que siempre estará a su lado cuidándola por lo que ella le dice que quiere regresar a Los Ángeles ya que allá son nuevos amigos y todos sus recuerdos son de ahí luego en casa de los padres de Hikari este está de visita y sus padres empiezan a querer darle muchas cosas porque Kaoru ya no vive con ellos por irse a la universidad así que Hikari promete visitarlos más seguido pero su madre en realidad le empieza a pedir un nieto y Hikari asustado se va de su casa cuando en eso pasa por el parque donde siempre veía a Iroha y piensa que ya es momento de olvidarla después vemos a esta desempacando cuando en eso encuentra su uniforme de preparatoria y ve el llavero de Buda que le regaló Hikari teniendo un recuerdo vago y sintiendo su corazón latir fuerte a la hora de comer esta le pregunta a Chika sobre sus amigos y si es que alguien le gustaba porque siente que olvida algo muy importante lo que hace que Chika reflexione y empieza a contarle cómo era de joven pero le dice que hay alguien que sabe más de ella y no es él entonces vemos a Hikari salir de su oficina cuando ve a Chika y a lo lejos ve a Iroha por lo que este sale corriendo a abrazarla y entre llantos le dice que le alegra que esté viva aunque este le dice que no lo recuerda de nada y se disculpa ella le dice que va a regresar a Los Ángeles pero antes le pide su nombre entonces el prota mira a Chika y le dice que no que no es nadie y que rezará porque tenga una larga vida en Estados Unidos y se va de aquí sin embargo antes de que se vaya Iroha lo detiene al ver que él tiene el mismo llavero de Buda que ella y le exija que le diga por qué le duele al verlo entonces Hikari le dice que no merece ser recordado pero aún así ella es la única persona la que ha amado y ambos se empiezan a romper en llanto en eso vemos los recuerdos de ella con Hikari y luego Iroha se le acerca y le dice que no llore llamándolo por su nombre porque había recordado todo tiempo después vemos que Isshino y Mitsui estaban en su boda cuando en eso llega Ito y se disculpa por llegar tarde por el trabajo al igual que Hikari y empieza a molestar a Isshino por la hermosa que se ve aunque ella le agradece porque por él ellos terminaron juntos al terminar la boda Hikari conversa con Ito sobre cómo han pasado las cosas en el futuro cuando de pronto Isshino tira su ramo de flores y le cae a Hikari en eso esta se da cuenta que al fondo estaba Iroha y todos corren al verla Isshino corre a abrazarla y empieza a hacerle muchas preguntas aunque Iroha le aclara que no recuerda a ninguno pero poco a poco empieza a recordar a sus amigos y todos se alegran de verla por lo que todos corren a abrazarla y darle la bienvenida luego en la recepción nos enteramos que invitaron a Yado a la boda pero no llegó porque ahora estaba casada mientras que todos recordaban las cosas que pasaron de jóvenes e Isshino le dice a Hikari que la vida es muy misteriosa al llegar la noche vemos que Iroha estaba conversando con Hikari mientras caminaba y este le dice que fue genial cuando recordó a todos y deberían juntarse más seguido porque Los Ángeles está a un viaje de distancia entonces Iroha le dice que recordó tantas cosas y el cómo conocerlo la ayudó a cambiar y cómo lo amó también durante esos seis meses de novios donde fue la más feliz de todas entonces Hikari le dice que no se vaya a Los Ángeles y que espera poder enamorarla de nuevo por lo que esta se le acerca y le dice que aunque no hayan regresado a sus recuerdos ella lo habría amado de nuevo así que le dice que siempre estarán juntos luego escuchamos a Hikari decir que en la vida a menudo suceden cosas que nunca hubiéramos pensado por lo que vemos que del trabajo de Ito una persona se desmaya y él alienta a todos a seguir y luego vemos al hijo de Isshino con Mitsuya y a Kaoru con Anzu en el acuario y al final vemos que todos estaban en otra boda y aquí se aparece a Yado quien le dice a Ito que ahora está divorciada por lo que este le invita a cenar y luego nos presentan a los novios quienes eran Hikari y Iroha mientras que Hikari le dice que siempre avanzarán hacia el futuro desconocido este anime me hizo llorar gente chao y un saludo lindo